Que hay al borde de la meta, quien acecha, al otro lado la de octubolares por estallo Perdido en este crucero, solo espero, la inmensidad nunca me dio una contestación Preocupado por tener esos placeres, que otros tienen y que tu también los quieres Me olvido de todo eso y miro otra constelación, espero a que salga el sol Yo, leyendo G, esfumando Ha, sucio aroma, prometo que me quitarás los puntos antes de salir del coma Tomo un pedazo de mis brasas, del pozo de mi soledad, el mundo es mi casa, pasa, busco vivir como un nómada Y a veces me da la vena y nada merece la pena, y cuando me da, siento la necesidad de escapar, volar a Andrómeda Tengo la capacidad de estar y no estar como una estrella, y de cambiar de botella por once Puede que sea la edad, o puede que la felicidad sea un mito Rap como rito, no por mérito, chico, nutro mi espíritu Ataques de tos, bozón de rock, suto infinito, me columpio en esto, el impolírico, el vomito ¿Quieres saberme y me olvido de cada segundo de hoy? ¿Cómo decirte que veo tu brillo tan cerca aunque no estés aquí? ¿Cómo ver la luz nacer? Si al hacerlo vuelvo a perderte otra vez Vuelve a nacer Así que vuelve otra vez Dime, ¿cómo volar sin aire? ¿Cómo amar sin corazón? ¿Cómo respiro entre este oxígeno tan tóxico? Voy a bailar sin baile, voy a cantar sin canción Antes de que muerte llame a mi teléfono Voy a quitar los frenos a este coche viejo Voy a delirar, voy a ser yo, no mi reflejo Dejo mi alma donde muere el sentimiento Y atajo al infierno donde dejo mis enojos Esas estrellas se apagaron hace tiempo Y yo aquí sin aliento siento el viento Que me alienta con ahínco Yo lo intento, que no miento Cuando cuento los minutos que me quedan En este paisaje de cemento A la mierda, dejaré la ciudad, va Buscaré la paz mientras convivo con mi guerra Solo quiero encontrarme de una vez, ya Para perderme después en el último caso de la tierra Que haya al borde de la meta Que en la fecha, al otro lado nadie obtuvo la respuesta Yo, perdido en este crucero Solo espero, la inmensidad nunca me dio una contestación Que haya al borde de la meta Que en la fecha, al otro lado nadie obtuvo la respuesta Yo, perdido en este crucero Solo espero, la inmensidad nunca me dio una contestación Nunca me la dio, nunca me la dio, nunca me la dio Yo pertenezco al universo Yo pertenezco al universo